Miren nomás, plebada, al invitada que tenemos el día de hoy. Ando listo para lo que no se lo dije por ahí a una persona. Se lo vamos a decir a este. Ay, viejo, porque... Ah, como va ahora sí, sin piedad. Si se acuerdan de este personaje, el que se acuerde de él, ponga ahí en los comentarios. ¿Es el tercer podcast, güey? El tercero. Güey, tu chingada. Ay, Diosito. Bali, verga, según yo, el tercero iba a ser cuando tuviera un morrillo, pues. No le dije que le voy a enseñar algo de tu destronillo y la verga, pero Bali, verga. Un resbalón y Bali, verga. ¿Cómo fue ese resbalón, gallo, güey? Platícanos, por favor, mijo. No, pues por ir a la neta. Una morra, pues, me llevó el pedo. No había un hijo que lo hiciera. A ver, no, pero platícame. ¿Te acuerdas, verga, que yo te dije una vez te miro raro, güey? Te me haces más flaco. Ay, ay, que me haces más flaco. Y, mon, desde ahí empezó el pedo. Y no me digas que me equivoco, verga, porque no es cierto. No, tienes razón. ¿Qué pasaba, a ver, desde ahí, pal, pal real? Platícanos. No, pues, un año limpio, pues, desde que tuve el accidente. Y, pues, empecé, como salía los fines de semana para la casa, viernes, sábado, domingo. Y había compas que llegaban y me decían, ey, ahí tengo un gallo, me decían. Y tu carnal, ahí está ahí, ahí tengo un gallo, me decían. Ahí está una bolsita, una pipa. No, todo bien, le decían yo, todo bien. Y ese día, pues, yo recuerdo que mandó un mensaje. Ey, qué raro, le dije, voy a salir este viernes, le dije. Consíguime un gallo, le dije. Sí, me quemé un gallito, un gallo, no se dio cuenta de mi carnala. Llegué para el centro y todo bien. Al otro fin de semana, ey, volví a salir, le dije. Consíguime otro gallo. No se dieron cuenta en el centro tampoco. Y, pues, empezó a ser como, pues, ya costumbre, pues. Cada fin de semana que empezó a salir, costumbre. Iba para el centro, iba para el centro, iba para la casa, pero salí que iba a mota los fines de semana, pues. Empecé con la motita otra vez. Mota, 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 mota. Cuando me pensé, estaba yendo a trabajar al empaque de ahí del centro. Iba a trabajar al empaque, salí a comer a mediodía y regresaba otra vez para trabajar y para el centro. Y ahí me iba a mi grupo que iba. Y cuando me pensé, pues, un conocido, un conocido, ¿qué? ¿Quieres un pase? No, no, todo bien, le dije. Y al rato me llegué y me dices, ¿qué? ¿Vas a querer un pase siempre? Dice, ¿por qué vamos a estar? ¿Pero qué? Le dije, perico y hielo. No, fuerte, me dijo. A ver, échelo para acá, le dije. Y me pegó unos pajuelazos. Y pues ya me puse imperactivo y ya valí verga, dije. Ya me puse imperactivo. Y recuerdo que antes salí a trabajar, le dije, ¿qué? ¿Que todavía te quedó? Sí, mijo, ahí te va a matar. Y me pegó otros pajuelazos. Y pues ya me empezó la paniqueada y dije, valiendo verga, ¿cómo llegas para el centro? Llegué para el centro de rehabilitación y me acosté en mi cama. Me acosté, llegué, no cené, no nada. Me acosté. Y en el centro, pues, en lo que es la vela, pues, la nocturna. Y pues me levantaba cada hora, cada media hora a fumar. Le digo, le voy a un cigarro. No puedo dormir. ¿Y eso? Me duro en la pata, le decía, me duro en la pata, me duro en la rodilla. Ah, no, pues tú viene. Con cuidado, con cuidado. Iba dejando la muleta. Antes con cuidado. Pero era porque andaba en hielo, pues. Y otro día tempranito, recuerdo, yo entraba a la noche a trabajar. Salía a las ocho. Padre, y le dije, me hiciste más chance de ir a desayunar. Le dije, sí, sí, todo bien. Pero era porque ya quería salir para quemar un gabe marionna, pues. Y entraba para el centro, salía. Según yo, muchas vergas que no se dan cuenta en el centro porque no me prestaban atención de frente, pues, nomás con los responsables. Y lo empecé a hacer de diario, de diario, de diario, cada fin de semana. Sí, duré como unos dos meses, así. Y, pues, ya me rebeté con el hielo y, pues, conocí una morra. La estaba controlando y la chingada. Dije, ah, pues voy a julear, dije. Ahí fue cuando ya lo volví a fumar. Me pongo unos bombazos y algo bien, dije, para ser un talachón. Para hacerle un jalezón, pues. Sí, pues. Espérate, vamos a abrirle al Carlos. Hoy está abierto por fuera. ¿Me dejaste la cámara? Sí. Ok. Le va a dar lo que pasa, miren, los que no saben el contexto de este hombre, le hicimos un podcast a dos podcasts a este amigo. Ya le pasó de todo, compa, lo balasearon, le pegó una tabliza. ¿Sí te balasearon o no? Ya traigo un balazo. Una tabliza, un accidente, en silla de ruedas, muletas. No, 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 no tienen ni idea de todo lo que le ha pasado a este amigo. 15 días en coma, en la cárcel. De todo, de todo, de todo. Bueno, el que quiera saber más información de este amigo, vayan a ver el podcast. Es el gallo, el mentado gallo. El punto es que nosotros le estuvimos, como cada rato vamos con nuestros amigos de vida a la palma allá con mi compa Juan y mi compa Jonathan, pues sabemos que, ¿pasó amigo? hola, guapo. Entonces, seguido vamos para allá, entonces le seguíamos el rastro a este verga porque ya la llevaba, decíamos, no, el gallito ya va para, no, machín, machín, ya tenía permiso de salir, tenía permiso de ir con su familia, de trabajar, de traer una moneda, de todo. De traer teléfono, traía todo allá adentro, pues tenía, pues privilegios, pues que me los fui ganando, pero pues los perdí, se siente vinculero, la neta. Espérate, espérate mi amigo, no te adelantes. Entonces, en ese transcurso que nosotros íbamos seguido para allá, ahorita no vamos porque como está haciendo mucha calor, mejor los invitamos a nuestro estudio, ¿verdad? Con airecito acondicionado porque en el área donde grabamos con ellos no hay aire hasta ahorita. El punto es que, no, pues, ya lo miraba yo y le dije a mi compa Juan, oiga, ¿qué onda con el gallo? Le dije, está medio raro, está muy flaco. No, no, yo creo que porque se enfermó y la verga, bueno. A la media, yo creo que más flaco, le dije, oiga, no, vean de cerca al gallito porque mira que anda rastro. Ah, sí, sí, no, no lo he visto, déjeme, le digo a ella a la gente y de ahí para adelante no te perdieron el rastro, pa, por tu bien, ¿verdad? Sí, pues recuerdo que llegué al centro, pues bien loquito, pues bien pingo, me fui con una morra a culear y me tomé unas pingas porque salió un viernes, ese viernes fui culear con la morra y pues llegué para la casa, pues ya amanecido como a las 7 de la mañana y dormí todo el día y parte del domingo, ya lo que fue el domingo me levanté y me dijo, mi hermana, ya me voy yo, me dijo, al rato me voy yo ahorita, le dije, eso yo a mi cuñado, ella, gallio, me dijo, ya nos vamos, ya se fue Marisol, ah, por ti me voy yo, no, para llevarnos tu maleta, me dijo, ahorita me la llevo yo a la bici, le dije, porque navegaba en una bicicleta y entonces me dijo, no, estás pendejo, me dijo, te vas a pagar un vergazo, me dijo, cosa que nunca ha hecho mi cuñado, todo el tiempo me he echado la mano, pero cosa que nunca ha hecho, agarró, dobló la ropa, le echó, que te va a quedar el gualacho, usted, ha reposado, mirado, mi hijo, te voy a dejar la baleta en el centro, mi hijo, y me fui, ya se fue él y me levanto bien rebotado, queriendo fumar yo, ya me voy para el centro, ya me despido de mi abuela, ya lo venimos en otro fin, llego para el centro y en cuanto llego, eh, un cigarro, le dije, no hay fumada, me dijeron, ah, pues tira el perno, Jaime, me voy a hacer una recarga, pues le dije, no, 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 espérate, para ahí no dices algo, que si puedes hacer una recarga, prepara, prepara, dile que se deje pendejada, hijo, dura fuera viernes, sábado domingo, y no puedes hacer una recarga, ahí te voy, pues, ya me han rebotado, para ahí no haga el paro, es una recarga, no, haga el paro, dígame hijo, ahí va a salir Víctor Gallego, mi hijo, si quiere encargarle la recarga, a él, dijo, dale dinero, no traigo dinero, le dije, y ah, así que ahí se fue, pero me mandó a los guardias de seguridad, quítale en todo el gallo, la bici, el teléfono, todo, eh, que te da el teléfono, ah, sí, ahorita voy a dejar la oficina, te voy a cargar, no, no, pásale para el banco, me dije, a la verga, dije, ok, antidoping, hijo, no, después me dije, no, vale por la oficina, que estamos antidoping, no me van a hacer nada, le dije, no me van a hacer nada, hasta que esté mi pajuán, le dije, o mi carnala, me dan botellitas de medio litro, para tomar agua, te basta, te van a ganar de mear, me van a ir la ropa, le dije, me vale verga, aferrado yo, me van a ir la ropa, embotado, y, pues bien aferrado, pues las p***, lo que hace es que te aferra, me voy a ir la ropa, te voy a meter una zona, me va a lastimar, le dije, ya está como las 2 de la mañana, arrepá, 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 le dije, le voy a ir, le dije, y me hizo un antidoping, ahí en el centro, incaliente, y resulta los 5 minutos, y en cuanto iba a salir de la oficina, ya tenía los resultados, y dice, mi Juan, méndigo, me dijo, te serviste con la cuchara grande, me dijo, no, todo bien, todo bien, pura verga, me dijo, para el pa dentro, me dijo, y ya me aventé, pues 13 días en el banco, 13 días en el banco, ¿a qué le dicen 13 días en el banco? Pues ahí depende del delito, pues, pero ahorita, será porque soy el gallo, el consentido de Juanito, Hernández, mi pa Juan, yo le digo mi pa Juana, al director, no sé, porque me quieren ver bien, todos se le han aventado, igual que yo, se han aventado dos días, tres días, una semana, y yo, ¿por qué 13? ¿Por maldito? Por pendejo, porque le mordí la mano, pues, le mordí la mano a mi pa Juan, ¿y ya no andas con ellos, así cerquita o sí? No, ya llego, platico y ya me cortan el rollo, ¿por qué? Porque le mordí la mano, y me dije, para el banco, me aventé 13 días en el banco, de que, pues el banco hasta las 3 de la mañana, otro ya a las 2, a la 1, y vuelve a empezar a las 3, me iba a aventar 20 días, más que pues me enfermé, me agarré comite y comite, y ya me, me llevaron por enfermería, y acuérdate ya, me dijo, y me fui y me acosté, y seguí vomitando, y ya me tuvieron que sacar, pues el medicamento, ahí en la oficina, y ya me quitaron la aplicación, pero me aventé 13 días en el banco, 13 días, que no se me van a olvidar, y el día de hoy, ¿estaba 14, va? no, sí, sí, el día de hoy me aviento, 5 meses ya sin visita, sin nada, una llamada, sin visita, ¿el qué día? ahora 14, el 14 de enero me la quedaron, sin una visita, sin una llamada, sin un papel de rollo, sin un jabón, sin una pasta, no tengo dientes, de todo modo, y la neta, sin una pasta, sin un jabón, sin nada, dije de personal, sin nada de la tienda, el día de hoy, si estoy valorando lo que es, pues todo eso, lo que es una visita, que el día de hoy, que mi visita, si bien me va, digo yo, para mi cumpleaños, que es el mes que entro, voy a cumplir los 6 meses, ya, desde que ahora que me reventé, pues, ya tenía un niño limpio, pero, me reventé, y empecé a juntar de enero, lo que es, enero, febrero, marzo, hasta julio, voy a cumplir 6 meses, para mi cumpleaños, si bien me va, voy a ir mi hermana, si no es que hasta diciembre, y diciembre, yo creo, pero no tiene ni una visita, nada, padre, y no es que te la aventaste, pues, te la aventaste, ya la llevabas, bien machinga, yo, güey, un año limpio, plebes, ahí le va, tómale un traguito, mijo, para que lubrique esa, encía, tracas, hijo de su perra madre, ahí le va, yo sé que en este canal, nos siguen muchos, ex adictos, bueno, se les dice adictos, de todos modos, pero mucho adicto recuperado, familias de todo, ustedes, ¿qué opinan? Es lo que estábamos platicando, detrás de cámaras ahorita, que estábamos comiendo, que, por ejemplo, este güey, duró, un año, limpio, 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 y se reventó al siguiente día, lo cacharon, y va para adentro, y me dice él, no, es que encerrado, encerrado, tengo un año, cinco meses, dice, no, yo le dije, no, verga, es que, el año ese que echaste a perder, con la reventada esa, ya no cuenta, ahora volviste a empezar, desde ese año, ah, no, no, lee lo que le digo, encerrado, encerrado, llevo un año, cinco meses, limpio, llevo cinco meses, limpio, madre, no, como que no, porque te sacaban, verga, te daban chance de salir, no estabas encerrado, eso sí, caí un domingo, ya para el día empecé a salir, pero ya tenías muchos días antes, ya saliendo así, que yendo para acá, yendo con tu familia, pasabas el fin de semana afuera, y lo que fue navidad, año nuevo, viernes, sábado, domingo, lunes, hasta el martes, caí para el centro, el año nuevo igual, salía varios días pues, pero pues yo lo digo, yo según para mí, un año, me lo metí ahí, y ahorita llevo cinco meses, ya lo que es laqueado pues, que es cuando está en pago, que llevo limpio, pero encerrado, de que caí en silla de ruedas, tengo un año, cinco meses, caí en silla de ruedas, traje muletas, traje bastón, de ahí, de ahí, de lo que es, la palma, para acá, para Culecán, me venía en camión, a mis terapias, me venía en camión, me regresaba en camión, o sea, no la habías cagado pues, fíjense nomás, pleba, lo que le pasó al gallo, y vamos a debatir esto poquito, ¿no? Que, por una mujer, de esas, malas, por ir a, por ir a hacer algo bello, la neta, por lo que dije, la calentura, gallo, güey, te hizo pecar, pa, la neta, fue tu perra madre, que ahorita, llevo cinco meses en mi cita, y lo que me falta, ya, pues si la quiero mirar, decirle, no sé ni lo que le voy a decir, oye güey, porque yo si le digo un perdón a mi hermana, ey, perdóname, ey, discúlpame, ey, ya voy a hacer las cosas bien, mi hermana ya, un cachetadón te mereces, no, que si me agarra y me agarrotea, no le voy a meter ni las manos, ni le voy a hacer así, no, no sé ni lo que le voy a decir cuando la tenga enfrente, y no, espérate, está bien, el castiguito que estás recibiendo, no está nada de malo, pa, estás empezando a valorar, pues, que no te visite, está bien, pa que verga, no, pues si está bien, un mes, dos meses, tu madre verga, pues y ese año que ella se partió el lomo, manteniéndote pendejo, eso sí, porque salía a los fines de semana por la casa y me decía, ¿qué quieres desayunar? ¿qué quieres comer? ¿qué quieres cenar? ah, y cayó una tonta, que le menió el, el, el dedo en el culo, ay, voy a ir con ella, ey, pero ya me les iba a ir, ya voy a ir para los cabos, el boleto mío ya quedó comprado, vi ya quedó comprado para los cabos, a mí me laquearon el 14 de enero, y lo que era el 4 de febrero, me iba a ir para los cabos, para los cabos con una amiga, y a seguir loqueando, no, no, ¿a qué ibas a ir? a trabajar bien, iba a trabajar bien, ella tiene puesto de mariscos, y le iba a ayudar, fíjate Carlos, fíjate, la risita, ala, ala, pa, no, ya me iba a ir para allá, el gallo mentiroso, güey, neta, no tiene vergüenza, pa, tú eres, un adicto baquetón, o me equivoco, pa, no, pues no se equivoca, tiene razón, todo el tiempo, mira, pa, yo te recomiendo, güey, que por una pinche vieja, tengas cuidado, pa, vas a hacer cosas, más feas todavía, por ellas, no, las viejas son del diablo, la neta, nunca, nunca, las termina de conocer uno, son del diablo, ya me di cuenta, por ellas, ¿le tienes miedo a las mujeres, güey? ya, con esto, eso, 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 no, pues por la neta, por irme a culear, la neta, con una vieja, estoy, estoy, hecha perdida a todo, ¿por qué? porque se aventó dos meses, mi carnala, cuidándome del seguro, al pendiente de mí, los días que estuve en coma, pues si tienes razón en castigarme, pero pues no es para tanto, digo yo, ay, gallito, cómo me gustaría poder hacer algo por ti, güey, pero si ya lo han hecho mucha gente, güey, ¿qué más puedo hacer por ti? por eso es lo que le digo yo, el día que tenga mi hermana, no sé ni lo que le voy a decir, un perdón ya, a ver si, ah, ¿cuál perdón? no se lo va a creer, perro, méndigo, malagradecido, sí, como yo se dice, me pego una cachetada, dos cachetadas, lo que quiera hacerme ya, o está en su pleno derecho, ¿por qué? porque fue un año que batalló conmigo, que ahí me traía su encierro, ya sabemos todo eso, ¿ok? en los otros podcast, la gente que vaya a verlo, pero, ¿qué? a ver, ¿cuáles van a ser tus palabras, güey, a tu hermana? ¿cuáles son? porque resulta y resalta, bueno, si van a ver los podcasts anteriores, él cuenta la muerte de su mamá, fue, pues sí, la mataron unos sicarios, de este, quemó casas este güey, la mamá de él era una señora narcotraficante, muy pesada, con mucho poder, ¿doña Reyes? ¿todas las conocían a Palma? Agua fresca, bueno, entonces, este güey, pues tiene a su hermana, básicamente, ¿va? nomás que se preocupa por ti, y esa hermana fue la que, le echó la mano en el hospital, cuando se accidentó, su hermana es, doctora, es enfermera, ¿qué es? ¿enfermera? Enfermera, mi respeto para la señora, no la conozco todavía, me gustaría, pero, ¿cuáles van a ser, tus palabras, güey, hacia ella, el día que vaya y te visite? No, pues ahí sí me deja, es lo que he pensado, esos cinco meses, que no la he mirado, si la quiero mirar, y decirle que la quiero, que la amo, pero pues, un perdón, ya no me queda decirle, perdóname, simplemente decirle que la quiero, ¿tú crees, güey, tú crees que el perdón, se otorga, más de una vez? No, no más una vez, ¿y después? Una vez que me disculpe, no sé, sé lo que le digo, no sé ni lo que le voy a decir cuando la tenga enfrente, porque mi hermana ya está enfadada de mí, me irá conmigo en hospitales, en la cárcel, centro de rehabilitación, que me ha atendido la gente, ha pagado cuentas, ya, ya está, es la única, que tengo dos hermanas, y es la que mira por mí como si fuera mi madre, y ella le dijo al padrino Jonathan, ya no quiero saber nada del gallo, ya no quiero saber nada del gallo, ya, ya, ella al padrino Jonathan, le dijo, sí, fue por las tarjetas, que tenía la del bienestar, donde me la ayuda, ay, si me quiere, le limpié, que me lo deje, si no, que no, dice, pero ya no quiero saber nada del gallo, dice, en esta vez, sí, esta última vez, esta última vez, dijo, ya no quiero saber nada de él, dijo, ya, le dimos la última oportunidad, no la supo aprovechar, ahí a él, dice, ¿cuántas anechadas tienes, güey? Por todas llevo, cuatro, y en las cuatro no he valido verga, porque de las cuatro, tres mido de fuga, y esa pues es la cuarta, estoy todo patuleco, ni voy a correr, en las cuatro, las tres me ha reventado dentro del centro de rehabilitación, en las tres, ahí adentro del centro de loqueado, cosa que, no sé, no es un orgullo para mí, pero digo, es un pendejismo lo que he hecho, que ya sé que una pastilla, con otra pastilla, pero me la he aventado, pues, y ahorita ya, pues ya sobre la droga, ya me ha pasado de toda la verga ya. Yo siento que la gente, güey, cuando dice, te perdono, está bien, arre, en lo personal yo diría, te perdono, la cagas, ahora demuéstrame pues. Con hechos. Simón, ya no me pidas perdón, ni disculpas nada, demuéstrame, si me demuestras, yo te voy a seguir ayudando, si no me demuestras, pues que Dios te bendiga, siento que así tu hermana ha de estar, porque güey, ¿cómo le vas a consumir la vida a ella, güey? ¿Estás bien pendejo a la verga? Sí, porque ya ahorita como, digo, pedirle un perdón, y así demostrarle con el hecho, que ya quiero que sea otra persona. O sea que eres como su hijo chiquito, güey, tiene hijos ella, tiene familia, ¿no? Sí, qué verga, güey, ella tiene su vida, pa, no se va a estar preocupando por ti a la verga siempre, sí, güey, mira, voy a hablar de este tema, güey, porque de verdad, güey, es impresionante a veces hasta la misma familia de lo que se aprovecha de uno, güey, uno puede ayudar a la familia, güey, y tener buen corazón, ayuda a otra gente también, güey, que no es familia, ¿verdad? Pero, uno, güey, se empieza a hacer como duro, güey, hay cuenta que el, que el, el pinche cascajo, güey, se empieza a, a hacer piedra, güey, ¿por qué? Porque estaba de más de blandito, y la gente abusaba, pues, y es lo que yo calculo que hice con mi hermana, ya abusé, ay, fue tu perra, ya abusé de ella, y hablo con él así, plebes, porque, es conocido mío, machín, nos llevamos bien perro, aquí y afuera de cámaras, pero, da coraje, güey, da coraje, güey, la neta, ¿o qué crees tú? Le da coraje a usted, que es mi compa machín, mi carnala de cuenta, imagínese mi hermana, ¿cómo es? Le digo, el día que la tenga enfrente, si me agarrotea, que me agarrotee, yo me lo tengo ganado. Pero es más doloroso, va, que no te visite. Para mí sí, el día de hoy, pues, quiero mirarla, la neta, ya la extraño, nunca he mirado, nunca me había estado tanto tiempo sin mirarla, cuando mucho, dos meses. ¿Crees que te lo mereces, o no? Que me merezco, ¿estás sin visita? Sí, me lo merezco, pero, pero también creo que me merezco, en que va y me visite, la neta, a hablar conmigo, ¿por qué? Ya son cinco meses que la cagué, calculo yo que ya la limpié, ya me la vendí en el banco, ahí en el centro, ya me la quiero, ya todo, yo me lo gané, que no me visito ahorita, pero también digo yo, pues la quiero mirar, que el día que la tenga enfrente, no sé qué le voy a decir. Ya, gallo, ya, tranquilo, ya, todo eso ya lo dijiste, los dos podcasts anteriores, todo eso, ya me lo sé hasta de memoria, la verga. Ahora, ¿qué es lo que quiere mi puta vida? No, pues es, demuéstrame, pues, tu hermana debe estar ahí, güey, y la neta, qué chilo, güey, qué chilo que ella se haya tomado el, 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 ¿cómo se dice? El tiempo, güey, de ver por ella, güey, porque si no, la vas a estar llevando la verga, güey, desvelándose, preocupada, toda, toda pinche enferma, güey. Tocó ese punto, y mi hermana es lo que le dijo, le ponía a Jonathan, ya, Jonathan, le dijo, yo no quiero saber nada del gallo, le dijo, está cansada de ti, me dice, qué va, qué le haces tu vida, me dice, nosotros también ya, loco, me dice, las veces que he estado aquí, se nos han mordido la mano, me dice, sí me han sacado con ellos, que le entiendo a los municipios, y fui a quitar un aire al otro centro, y así, para motivarme, pues no más, ahorita que vine para acá, y yo al otro centro de Nabulato, pero con ellos, solo no, y estoy en el centro, y no, no escaló, hasta donde llegué, llegué hasta Bitaco, y ya no puedo subir más, ¿por qué? Porque los otros servicios, depende que salga uno para afuera, y mi hermana dijo, no, si van y lo visitan, si no, no procuren, nadie que le lleve nada, dice, que la viva, yo estoy la que hago por una de mi hermana, está canijo pa, está canijo, no sé, ay wey, pues, imagínate wey, ahorita en el podcast anterior, hablábamos de, de que, el adicto wey, deja a un hogar con amor wey, por irse al infierno, en las calles wey, yo, como le diré, pues yo prefiero estar en el centro, porque en realidad, tengo la casa que me dejó mi mamá, pero en ella, no tengo ninguna silla para sentarme, no tengo ni un colchón, ni una cobija para taparme, está la casa de mi hermana, pero con ella, pues no me gusta vivir, por si ahorita, que llegue el centro, y que me esté esperando mi hermana, o que llegue ahí, y que me diga mi padre Juané, a los marisó, dijo que ya te puedes ir, ¿para dónde me voy a ir? ¿para la calle? Porque yo en realidad, eso es doloroso para mí, yo no tengo donde vivir, tengo mis dos hermanas, tengo mi hermana que es Marisol, que es la que viviera por mí, y la otra, pero la otra casi no me frecuenta, con Marisol no me gusta vivir, y en mi casa no tengo ni una silla para sentarme, ¿por qué con Marisol no te gusta vivir? Porque es como muy estricta pues, ¿y está mal o qué? No, pues está bien, pero no, no me gusta que me digan nada, pues al moco me lo dice ella, no me gusta vivir con ella, ¿cómo te dice? A ver, pues que le ayude a hacer las caseras en la casa, me dice, y que al limpiar la cochera, al limpiar el baño, que te toca la losa a ti, no, pues no se hace, y en el centro no ayudas en nada, o sí, pero pues de ahí de bitaco la mando, ¿y qué haces? ¿Tocas lo otro que haces para allá, qué para acá? Puro picando teclas, y pues, ¿qué vida de jefe te quieres dar, hijo de la chingada sin vergüenza? yo sé que tengo que hacer esos quehaceres en casa, pero no me gusta ir con ella pues, y aparte que no puedo llegar poquito tarde, porque ahí está, ¿dónde andas? Ya voy a cerrar la puerta. Poco preocupada, pa, preocupada, y pa que la dejes descansar a la verga, ay gallito, y yo no tengo donde vivir, pa, tengo la casa que dejó mi madre, pero no tengo nada en ella, es que sí tienes, nomás que quieres que sea tu voluntad, pues, a tu modo, a mi modo, sí, sí, ese me defecto, pa, estás mal, ah, qué verga, fíjate bien, el Hermes, güey, el Hermes, el que está detrás de cámaras, él está viviendo ahora aquí en esta casa, güey, pregúntale si puede hacer lo que él quiera, puede hacer lo que tú quieras, Hermes, a reírlo me imagino, no, pa, porque aquí hay deberes, pa, si él quiere vivir aquí, cómodamente, porque tiene todo gracias a Dios, la comida no, porque él, él, él tiene que comprarse la comida, él decide si quiere o no, y si no, va a haber otro que quiera aprovecharlo, porque lo único que estamos haciendo por él, es el bien, va a aprender, güey, ah, irá, pues, aunque donde sea que me pare, tengo que respetar, tengo que saber que no, no puede llevar cualquier gente, tengo que saber que, que tengo que ser ordenado, todo eso, pa. Sí, como tal como el centro, hay, hay reglas que yo sé, que me tengo que levantar a fulano ahora, que sé que, no, los que, no tengo que andar haciendo, hay reglas, pero le digo, para mí eso es triste, la gente no tiene donde vivir, no tiene una casa de mí, no tiene, de que venga mi hermana, y aparte que no le gusta que venga con ella, porque si no, tú me das muchas mortificaciones, a huevo, oye, pero que fuera, güey, si viviera solo, cagadero, pa, no, o crees que hacerla solo, antes de que tuviera el accidente, vivía solo, y le voy a decir la verdad, donde dormí, en una hamaca, adentro del cuarto, adentro de la casa, hice unos oídos con, con el taladro, y puse una hamaca, ¿por qué? porque vendí el colchón, para sacarle los resortes, para venderlo por Fierro Viejo, vendí todo, 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 le saqué todo el cableado, nomás una extensión, lo que era del, del medidor, ahontaba el abanico, y donde conectaba el cargador, ¿para qué ocupaba más cable en la casa? Todo lo vendí, he llevado una vida miserable, se puede decir, que no tengo nada, no tengo, pues no tengo donde llegar, para mí mi casa, mi casa, no es el centro, pero no puedo estar entrando, ni saliendo como lo hacía antes, porque por orden de mi hermana, ay Diosito, qué triste, qué triste, y no lo digo porque, no tengas donde vivir, y todo eso, pero si, si no la situación, güey, de que, no lo digo, nomás por ti, hay mucha gente, tal vez si yo, también me atrevo, a decirlo, güey, por mí, que en ocasiones, güey, no nos damos cuenta, de las cosas, que tenemos, y, las perdemos, por una pinche pendejada, güey, me estaba ganando, la confianza de mi hermana, de ir a la casa, a una de las casas, y que, me dejara dormir, que me dejara entrar, lo que yo quisiera, y lo perdí, ya ahorita, no quiere saber nada de mí, porque digo, si bien me va, para mi cumpleaños, y no es que hasta diciembre, que cumple el año, y no va a comer verga, pues no va a quedar otro, más que aguantarme ahí, ¿por qué? porque también me laquearon, iba a un visita, a un lugar, como yo, mi familia, de ahí a la pala, mi mamá, dije, dile a Marisol que venga, que cumple platicar con ella, no, pues cuál, la dijo al paráneo John, yo antes dijo, el cabello me sigue mandando mensajes, ¿cómo? pues sí, la le dijo, la mandó captura, el proyecto me lo enseñó, hey, soy un amigo del cabello, que dice que a ver los visites, que quiero ir a contigo, ya era guardia en aquel entonces, me quitaron de la guardia, y vámonos por el banco a la verga, ya te la sabes, mi hijo, mi Pajuan, no puede mandar mensajes, nada, mi hijo, que andañaleando, me dice, que no, clase de verga, mi hijo, aguante la verga, me dice, y ahorita, pues, ya, ya no me queda, de que, decirle, ah, mandarle un mensaje, una llamada, no quiere recibir nada de mí, ¿y está bien o no? Pues está bien, te lo merece, porque yo me lo, yo me lo gané todo eso, y da güey, yo siento que todo esto, y la gente no me va a dejar mentir, cae en la tranquilidad de ella, pues, si ella no está, eh, ya ayudándote, güey, es por la tranquilidad, ella, pues, ella ya está viendo por ella, güey, y yo siento y pienso que, hasta la hice que se desterrara de la palma, porque, mi hermana vive aquí en Culiacán, pero se iba, lo que era viernes, ese domingo que me recogía, ahí en el centro, me recogía el viernes, y me entregaba el domingo, me llevaba mi ropa y todo, y se iba a poner en las casas que fue mi mamá, y ahora me dicen, los conocidos, pues, todos nos conocen ahí, ya no se mira a tu hermana, ya no se mira, ya no se mira, ya se dejó de ir para la palma, cambió de rutina, porque iba, gracias a mí, eh, güey, guáchate, y siento que no me equivoco, güey, ella, güey, a lo mejor iba para allá, y si pasaba por el centro, lloraba, güey, ¿tú crees que no, pa? Sí, pues, ¿se acuerda que ahí estaba por su hermano o algo, y ya no va? Tanto que le echaba la mano, tanto que lo ayudaba, y fíjate cómo me paga, por eso, ya no paso por ahí, ¿por qué? Porque me da tristeza, pues, me dan ganas de llorar, y a lo mejor llorando también, que he de haber dicho, por mi paz mental, por mi tranquilidad, mejor ya no paso por ahí, o ya no voy, porque simplemente el ir para allá, me trae puros momentos tristes, ya ves lo de tu mamá, güey, ya lo de mi mamá, ¿qué quieres a la verga, güey? Fue algo muy fuerte, la neta, como para que agarrara, pues, escarmiento, la neta, de lo que le pasó a ella, y a ella no, el pendejo todavía la malandrina, digo yo, por mi mamá, pues, no fue que estuviera enferma, y nada, por mi mamá llegaron, como ocho camionetas, nueve camionetas y se la llevaron, no les cuentes, para que lo vayan a ver, el otro capítulo, y pues le digo, ya no me queda más que decirle a mi hermana, pues, discúlpame, perdón, pero, demuéstrale, 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 yo fui el que la cagué, la neta, demuéstrale, demuéstrale, o sea, guáchate, esto es lo que no me ha quedado claro, cuando, tú te revientas esta última vez, ¿cuántos días loqueaste? Todo el fin de semana, loqueé como un mes, como un mes que iba y venía al centro, no pasaba, mirándole, y fue en ese mes que yo te miré flaco, sí, que me acuerdo que le abrí la puerta, y que le, que lo saludé, le decimos, guay, te miro más flaco que me injusté, y le dije, no, no, todo bien, le dije, ese fue, eh, güey, nosotros, por ejemplo, no, estamos normales, gracias a Dios, pero, si no durmimos, güey, tres días, bien, güey, seguidos, se nos nota, güey, una pinche ojera, y un flaco, güey, imagínate tú, que duraste, no sé cuántos días, sí, simplemente como un mes, veintitantos días, que jugando la parte, según yo, pues, y ese día, un día antes de que me la quearan, yo salí de la Coppel, me aguardé un dinero, y me miró, mi pa' Juan, y me habló, y se me quedó mirando, y no me dijo nada, llegué a la junta, y yo, me dijo, ¿te acuerdas que tal es, me dijo? Te iba a decir, hey, párale, me dijo, pero yo sé que si decían esas palabras, párale, ya no ibas a regresar para el centro, me dijo, ni tienes razón, ya no hubiera regresado. No, pues, hubieras dicho, ya me cacharon, ya me cacharon, ya me llevó la verga, y me dice, ya ese avión que iba a ser por los cabos, ya fui y vino, y tú sigas aquí donde mismo, me dice, por pendejo, me dice, por no querer hacer las cosas bien. Eh, güey, ahí los tratan con amor, pa', la neta, en ese han hecho, compa, en vida a la palma, yo estoy bien agradecido, porque, hasta los que, somos de fuera, compa, que vamos y, y hacemos contenido, o vamos y, platicamos simplemente, güey, nos tratan bien más chingues, no hayan ni que darnos, la verga, quieren agua, quieren comida, quieren esto, quieren lo otro. La neta, la que centro de rehabilitación, yo he estado nomás, tres veces ahí, y uno en la crea, pero en la crea, estás en la crea, hijo de tu puta madre, para que la creas, derechito, es lo que te digo, derechito en la sala, así, ahí en el centro de comida, pa', Juan, está bien tranquilo, está bien relajado, la neta, eso es otro pedo. Es que allí, te limpian, con hechos, con el corazón, vamos a inyectarle, vamos a inyectarle poquita buena, amor a este muchacho, porque necesita, porque lo vemos así, así, vamos a darle atención, aquel también, aquel también, así, así como si fuera una pastillita. ¿Y por qué? Porque como dice el lema, ahí transformando vida, porque dice, mi pa' Juan, yo ya pasé por los mejores, y por los peores centro, dice, y no quiero que ustedes pasen por donde yo pasé, él se sabe cómo darnos terapia, y darnos infierno, y cómo va a dar bien, no es que nosotros le enseñemos, sino que dice, no quiero que ustedes pasen por donde yo pasé, y ahí está bien tranquilo, la neta, vía La Palma, está bien tranquilo, la neta. Así es, mi gallito. Mira, mi gallo, hay algo, güey, en esta vida, todo se paga la verga en esta vida, y ahora ya lo estoy pagando, excrementando sin visita, todo, todo lo estoy pagando, andar todo patuleco, y la verga, gracias a más de esa medida que he hecho, para mí, para mí no que me avergüenza caminar así, salir a las calles, andar caminando, andar todo patuleco, todo rengo, por eso es como Frankie, está ahí todo cicatrizado, y la verga, ¿por qué? porque todo lo estoy pagando, y de una factura muy grande, hija, su puta madre. Ay, ¿qué le va a hacer? Si lo ha hecho, hecho está. Lo que siento yo que te queda por hacer es, relajarte un chingo, encomendarte a Dios, güey, que él te guíe, güey. Si existe un poder superior, si existe la neta. Pero deja que te guíe, pues, ¿por qué no dejas que te guíe? Porque todo el día, porque yo así me voluntaba, pues. Sí, sí, pero ¿qué hay que hacer, güey? ¿O qué te tiene que pasar, para que digas, ok, Dios mío, ya entendí, ahora sí, guíame tú. ¿Qué te tiene que pasar, güey? Pues soy tan pendejo que, no me falta más que la pura puta muerte, la neta. Estado vegetal. Sí, pues ya me aventé. Silla de ruedas para siempre. Ya me aventé 15 días, digo, sigue la siga, y yo voy a salir verga. Y soy tan pendejo que no me gusta que nadie me cuente nada, porque que nadie me diga las cosas, que las voy a buscar. No, no he sabido aprovechar las oportunidades que me dan la puta vida, la neta. Porque he tenido de lo mejorcito, y he vivido en lo peor, he comido los contenedores, de todo me ha pasado. Andar sin un peso en la bolsa, andar sin comida una semana. ¿Qué me falta? ¿Qué quiero en mi vida? Las preguntas que me hago. Ya te metieron la verga también. Ya me la metieron también, la neta. Y es real, ¿no? Es una oscura, es real, ya me metieron la verga. Un tío, cuando estuve en el otro lado, eso no lo he contado, y le tocó el tema a un tío, no me obligó, me dijo, te voy a meter la verga, no. Empezó, que agárrenme, que para allá, que para acá. Chúpame la primera, me dijo, y ahí estoy. Y después, ponte, y ahí estoy también. ¿Cuántos años tenías ahí? Trece, trece años. De trece a catorce. ¿Eras adicto ya? No, fue cuando mi mamá me mandó de aquí, de Sinaloa, para el otro lado, porque no me aguantaba. Pero no me aguantaba. Ay, pues ahí hice las mías, porque me dijeron, un año nomás, hice las mías para que me regresara. Ya van a pasar de todo. ¿Eso ya lo habías contado o no? No. ¿Gente sabe? No, nadie sabe. Ahí en el centro lo cuento a tribuna. Cuente cuando los culianos y gobernan ahí en Puentea. Pero a mí sí, sí me culió un tío. Y lo digo aquí en cámara. Que, pues él sabe que sí y nunca se lo había contado más que a mi hermana. Y es cosa que no me avergüenza y nada, simplemente, porque ya me ha pasado de todo. ¿Fue porque tú quisiste, güey? Pues porque él me decía, yo estaba plebillo, estaba niño, 13 años. En aquel entonces nomás consumía marihuana en el otro lado, porque le robaron las pipas a él. Yo me pegaba un baise. Pero no me dijo, hazle a la fuerza. No, él no me obligó. Le quise experimentarse, por decir. Sí. Pero, y eso que con el hielo, no. Pues porque él me dijo, estaba en el otro lado. ¿Y ya de grande te gustó eso, güey? No. Con el hielito, con el hielito ya bien prendido. el hielito me gustó, me fascinó y me fascina. Tú voy a andar de mayate. Ah, mayate. Sí, pero acá ella no. Que te dejen caer el material, no. No. Ya, ya, eso es cosa seria, la neta. Sí, agarraste una feria para andar de mayate, güey. No, pues sí. Me han puesto los dientes para andar de mayate. Era cuando andaban los Sony Edison, que lo usaban por los lados, los Goldman. traía de esos besos y besos en el tata con un... con el planeta. ¿Quién es ese, güey? Un ingeniero que tiene una panadería ahí para curimir. Besos y besos en el tata. Censura ese nombre, güey. Censura ese nombre, no voy a hacer. Besos y besos andaba con él y pasaba las plebitas y yo, me valía verlo. Le decía, ¿Cuántos años tenía? Tenía 16. Mijo, se me acabó el perico. Joder, te encargo más, se encarga más, me decía. Se está quemando la cerveza. Me soltaba el carro, un jondita y un rubincón. Pues, quítese en que le voy. Pasaba bien verga yo los carros. Pero con el batón por un lado, la verga. Ya me tocó andar de maldita también. En el centro, también he hecho el mayate. Le haces el paro a dos, tres. Pues sí, busca las comodidades, uno, la neta. Pero sin cuidarte, güey. Sí, me cuido porque si saben los padrinos, agua fresca, mi padre. No, 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 con... Ah, no, sin gorrito no hay fiesta. Con gorrito, pues. Sí, con gorrito para que haya fiesta. Agua fresca, mi padre. Miga, hay un consejo, güey, para la gente, ya pedirnos. No, un consejo que no se droguen la gente, chavalones, porque no, aquí van a andar como este pendejo que tienen frente a ustedes valiendo verga de aprovechar las oportunidades. Pues, hay ta, plebada. ¿Quién más se los puede decir? Un adicto que ha pasado por muchas cosas muy feas y que, sinceramente, están a tiempo, compa. Están a tiempo. Es la cuarta, Nechadas, quinta. Es la cuarta. Cuarta. Entonces, yo siempre he dicho, güey, la primera es la buena. Después de la primera ya son puras vaquetonadas. Y se puede decir que no soy hasta pendejo, soy hasta pendejo porque yo no conozco una voladora. Bueno, una vez, de las cuatro, he ido voluntario, todas. No, una vez que fue mi pajón por mí un domingo, como a las tres de la tarde y para el lunes, para las doce, le temo un aire y me fugué porque fui a ir a encontrarme en voluntad, pues. Pero en el plan de todas sí he ido voluntario, a las otras he ido voluntario. Esa última que llegué en silla de ruedas, hasta cuando llegué en calcuelado, llegué voluntario. O te quedas aquí con los otros 15, 10 años de vergaso o te mandamos para un centro y estaba mi cuñado enfrente de mí. No, no me va a marcar la marisol, ¿para qué? Para despedirme de ella, le dije, bien verga, yo bien alucinado todavía. Y me empezó a cachetar y estás pendejo, coño, mijo, estamos aquí porque te queremos, mijo. Tú sabes que me voy, oye, para el centro, pues, dije. Hasta cuando llegué en calcuelado, llegué voluntario. Porque, o te quedas aquí o vas para el centro. No, para el centro. El de la del CREA fue voluntario, la primera que me dejó un voluntario. La primera no. Todas, hazme el CREA. Ay, gallito hermoso. Tan bonito que estás, güey. Tracas, hijo de su puta madre a la verga. Entonces, ¿cómo consejo a la gente? Que no se drogue la gente ni por experimentar nada. ¿Por qué? Porque a mí me tocó andarla vendiendo desde plebillo, me creí en el ámbito ese porque mi madre era la que trae el cártel. Mis tíos, yo, me creí y decía que llegamos de ahí. Reyes, me faltan cinco pesos, me faltan diez. No, decía mi mamá, no, mi tío, no, no. Decía, yo no me voy a andar humillando a la verga, decía, y me tocó andarme humillando. Me tocó humillarme por una doce. Y otro tiempo, decía, no, yo no me voy a humillar. Me tocó venderla yo por mi propia cuenta, hacerla de todo, digo, vale verga. ¿Dónde te trucha, pa? Le va, pues ahí está el testimonio de mi compa Gallo, el más nuevo. Vamos a ver si no se aviente el otro porque entonces sí, ya no lo vamos a atender. Yo ya no lo quería atender, la neta. Tú lo sabes. El otro decía que tenga el año limpio, 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 limpio. No. Nunca me... No, ya, ya podcast, ya no, a la verga, ya que triunfes, ya que triunfes, Simón. Ya que triunfes, pa. Tú sabes. Aquí no, no, no crees que no quedes bien conmigo ni con la gente, no queda bien contigo, pues. Demuéstrale al de arriba que tú puedes, pa. ¿Estamos? Estamos, pa. ¡Tracas, hijo de su puta madre! Ahí estamos, el tiro plebada, bola para adentro. ¡Ah, gallito!